No es preparada, reata, este no me dice nada Viene tercera vez y es la tercera garchada Así que te digo de verdad ¿Para qué te garche tantas veces y nos dé a la cara? ¿Sabes que yo no les pongo? Si vengo la rima, cuando quiero yo la pongo ¿Sabes que vengo rimando? Yo te mando al pongo Esta es la tercera garchada, porque la primera fue un tongo No lo creo, porque te digo de verdad que este no la cota Le digo que este no la cota, como va a ser tongo con un rival tan idiota Yo siempre vengo y te lo digo, es el tongo porque estaba de organizador tu amigo Está todo bloqueado, después de decir que viene que está todo armado Pero te digo que yo te rojo el tajo, callate si en la compé No tiras un carajo, que hiciste en el micro A ver, no hables pavada Vos no acostate y tampoco respondiste nada Encima si me venís y me querés ganar De la manera que tenés que nunca va a poder rapear Pero no sé que me está diciendo esta señora Habla de responder como te estoy respondiendo ahora Te respondí bien, vos no respondiste No diste aquel nivel que tuviste Vos no respondiste bien Yo vengo golpeando cuando quiero siempre Te respondo al 100 Al 100% del nivel que lo terminé Vengo con la rima, solamente la afilé La afilé pero no tenés el filo Te digo de verdad que no tenés objetivo Ey, decime lo que estás haciendo Al fin, topo, no estás escondido No saben que este ya no se compara Te digo de verdad